Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, una brota como Saki-Saki, prende los motores, cago hasta aquí. ¡En la Twitch Junta Jennie llegaron los ananakis y no le bajen! El puri sobre sale de tu traje, no trajo panticitos pa' que Leni no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobre sale de tu traje, no trajo panticitos pa' que Leni no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!